Y continuamos con información de servicio para las mujeres que tienen implantes mamarios PIP y demandaron por las afectaciones que estos les han causado. A partir de esta semana iniciarán la devolución de dinero por la empresa responsable encargada de la certificación de calidad del producto y su comercialización. Cada una de las demandantes recibirá en promedio 3.400 euros. 6.137 mujeres de 40 países tienen derecho a la reclamación. En Medellín se estima que unas 2.000 mujeres serán reparadas por la empresa. En noviembre de 2013 la entidad pagó por primera vez una indemnización por el mismo valor a 1.514 mujeres.